Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al chisme sumo del día de hoy, les voy avisando que viene largo, seguro me extrañaron, lloraron por mí porque no estuve ayer, pero aquí estoy hoy. Me quedé en shock con todo lo que está pasando, así que se los voy a contar porque me gusta el chisme. Ay, ¿cómo les gusta el chisme, ah? Resulta que la Charly tiene un nuevo galán. Bueno, un nuevo fan que se ha vuelto viral y ahora ya los fans de Charly le dicen, Charly, no pierdas la oportunidad, no pierdas el tiempo, mana, porque el chico está guapote. Le han comentado al chico, le han comentado a Charly, le han etiquetado, pero obviamente ella no ha reaccionado con tantos mensajes que debe tener en su bandeja. Igual el chico no pierda la oportunidad, se aclara que son de la misma edad y que pueden hacer una bonita relación, imagínense. Los amigos de Juki Juki Love estuvieron bailando una danza colombiana en Así Se Baila y los comentarios y las críticas fueron muy buenas. Los mismos colombianos han colocado en las redes que Así Se Baila y que lo hicieron muy bien. Otros han colocado de que les faltaba mover un poquito más las caderas y después todo bien. ¿Ustedes, amigos colombianos, estaba correcto? Al que no le gustó nadita, nadita, que digan que le gusta a su novio es a Samuel. Parece que se molestó, se puso un poquito celoso, podríamos decir. Este chico pues dice, lo que me gusta de Samuel es su novio, ¿no? Y le baila ahí y él pone, ah, bueno, gracias supongo. Samuel es una bromita. El mismo chico le pone, no te sientas incómodo. No fue con esa intención, era solo humor. Lo que no es nada de broma es que Melisa Navarro ahora sí, ella sí tiene nuevo galán. A mí no me van a decir que no es su galán porque le estaba dedicando videos hace rato. Que es la chaparrita, que me gusta mi chaparrita. Y por fin ahí se vio un comentario de Melisa. Solo tú y yo sabemos, corazoncitos, corazoncitos de mucho amor. Qué buen gusto de la Melisa. Otro que le dedicó un video como diciendo que esa persona fue su salvación. Cuando él ya se sentía estancado en esta vida, pues fue esa ahí. Le dedicó un video a su novia Fer y ella también le respondió con un comentario. Te amo con todo mi corazón. Están muy enamorados. Donde los fans se enojaron un poquito fue porque Valentino y Frey hicieron un video. Es el video del corazoncito que está en tren. Está muy de moda. Que hacen las parejas. Y entonces, o sea, dijeron todo lo que pasó, el llanto, las lágrimas. Fue falso, amigos. O sea, nunca terminaron. Y él pone, para los que dicen que fue falso, no es así. Decidimos perdonarnos, pero ambos sufrimos y ambos lloramos. Siempre he sido real con ustedes. Los amo. Ya que estábamos hablando de ese baile del corazoncito, también lo hizo Michelle con Fede. Y la gente quedó loca pensando que ellos tenían algo. Bueno, y tampoco estaría mal porque no vamos a esperar que Fede esté solo todo este tiempo, ¿no? Igual le recordaron a Nicole en los comentarios. A la gente no le gustó, pero hay que aclarar de que solamente están haciendo el videíto. Que sí fue el del corazoncito, que puede ser que es de parejas, pero no. Fue un videíto nomás. No se alteren. Se les va a salir la vena de la frente. Ya que hablamos de parejas, pues parece que Chicolat le gusta a alguien y dice que es mexicano. Entonces la gente empezó a buscar qué mexicano podría ser. Nombraron a Kuno. Pero este chico, Jimmy, se puso el saco solito. Dijo de que lo de nosotros es un secreto, nadie lo va a saber. Aunque él ni like puso, así que no, solamente fue comentario. ¿Qué mexicano será? Ya que seguimos en el rubro del amor, voy a poner acá este videíto de Skarday con Antrax. ¿Qué ahora? Pues ahora ya parece que son una pareja centrada. Ya no se están peleando, ya no se tiran indirectos y están súper bien. Igual por ahí salió el pasado de Skarday a boca del amigo Fraga. Empezó a contar que ella los bloqueó a él y a Augusto por su novio precisamente. Eso tiene mucho. Lo que pasa es que empezamos a salir mucho Sofía Mata, Augusto, Skarday y yo. De hecho, nos fuimos de viaje los cuatro juntos a Vallebravo, que es aquí cerca de Ciudad de México. Y eso fue cuando ella terminó con su novio. No sé si anden o ya no anden, con Antrax. Entonces, como que a él nosotros no le callamos bien o no sé qué onda. Yo la verdad solo lo he visto una vez en mi vida. Fuimos a cenar tacos y el vato casi no hablaba ni nada. Pero, o sea, todo tranquilo. Y yo siento que fue por eso. De hecho, regresamos de ese viaje y ella sufrió la nariz. Ah, no es cierto, la terminó a tener operada, se estaba quedando en Ciudad de México. Y luego se regresó a Veracruz con él. Creo que regresaron o no sé qué rollo. Y ya cuando acordé ya no me salía ella. Entonces yo le pregunté a Augusto. Le dije, hey, güey, ¿te sale Skarday? Y me dijo, no, pues que no. Entonces por eso sé que nos bloqueó a los dos, pues. Pero no fue porque le hayamos hecho algo o así. O sea, no, todo cool. De hecho, es mi amiga, me quedé bien. Si me desbloquea y me habla, yo peace and love. Pero también yo a Antrax casi no lo conozco y todo bien con ese mal. Y el Fraga pues quería seguir hablando. Y también le preguntaron por Katia y dijo esto. A Katia la sigo queriendo, la quiero muchísimo. Y yo sé que ella también me quiere a mí. Entonces déjenme hacer cosas que no. De pensar cosas. Ya que a la gente le gusta hablar, también a César Pantoja le preguntaron por Kim. Y él ya aclaró que son amigos, manos. Amigos. No, somos amigos igual. Somos muy buenos amigos, Kim Santar y yo. ¿Pues cuántas amiguitas tienes, bro? Bro, son amigas, bro. Ok. Oiga. Cuando yo tenga algo, algo formal, algo, una relación, yo lo voy a decir. Pero no tengo, ahorita. Nadie me quiere. Cárgate, Jusenito. Todos me odian. Ok. Hablando de Kim, Kim Santar va a estar y se une, junto a los otros chicos que nombramos la vez pasada, a este reality de la venganza de los ex. Y no solamente ella, sino también se une a Aileen Cris. Que agradece por esta oportunidad que ya nos puede comentar. ¿Qué harán en ese reality? Yo quiero pelea. Ay, no. ¿Lo dije o lo pensé? Y pues ahorita Aileen, mientras tanto, no sé si se va a ir a internar a ese lugar. O si van a poder salir a interactuar con la vida cotidiana. Porque a veces los reality son que te dejan en el lugar y no sales nunca más hasta que termines o que te saquen. Así que estaba disfrutando el momento con su amiga Vale, de acá de Perú, que ya la hemos conocido en algunos chismecitos que hemos contado de ella. Todos nos hemos quedado en shock cuando vimos este video porque pensamos de que Mar Lucas tenía ahora una novia. Esta chica le dedicó su video y dije, ah, bueno, pues ahora tiene novia. Pero no. A pesar de que ella le puso te amo, te amo porque es su mejor amiga y le estaba dedicando su videíto. La cosa es que me aclararon de que el baile de la Rosalía, el tren que estaba haciendo, no era de Mar. A pesar de que Mar le agradeció por haberla etiquetado porque la Rosalía la etiquetó, decía de ser Mar. Y puso también a esta chica que se llama Moni. Y como yo no conocía a Moni, pues solamente nombré a Mar porque era de la que más hablábamos acá en el chisme sumo. Pero ya aclararon que no, solamente fue creación de Moni. Y no podemos dejar de hablar de Mon y Edwin que aún se extrañan. Sí, y lo están diciendo en las redes constantemente porque todavía siguen lejos. No dejo de pensar en él, dice Mon, y se extrañan mucho. Pero ¿cuál fue el motivo principal por qué se fue Edwin con su familia? Encontramos a la hija perdida de Fer y JJ según los comentarios. Yo la verdad creo que es más hija de JJ, la veo muy parecida. Y justamente Jimena le pone, qué bonita. Pasamos con los tórtolos amigos, ellos confianzudos. Nicole y Augusto que ahora pues Nicole se regresa a su país, se regresa a El Salvador. Dejó a Augusto solo, triste y abandonado. Pero antes de eso estuvieron pasando momentos como para recordarse. Y también para poner TikToks porque si no, no había contenido, amigos. Y ya vemos videítos donde se sentían un poco más cómodos ellos. No había más de amigos así en confianza. Y parece que la Nicole con el Augusto van a irse a Argentina. Tal vez a conocer a la familia de Augusto. Bueno, eso comentaba con sus fans. Yo vivo en un pueblito, hay 15.000 habitantes. Más chiquito que la cuadra de acá donde vivo ahora. Y cuando me regreso, para fin de año o para fin de año como dije, voy a visitar a la familia. Ya, de hecho, Niki, 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 eh. Ya no me aguanta. ¿Vamos a ir a Argentina? ¿Vamos a ir a Argentina? Sí, porque la verdad. A ver, ¿qué tantas ganas tenés de ir? Muchas. ¿Del 1 al 10? Uh, lo pensás, lo pensás. ¿Pente, querido? Está bien, vamos a ir. ¿Y a México? ¿Y a México? Yo creo que cuando salga de acá de Estados Unidos voy a pasar como que si México, El Salvador, si tengo que ir. Y parece que empieza la guerra de baile. Yo no sé, pero la guerra de baile entre Augusto y Stevex. Porque da la casualidad de que los bailes son los mismos, porque obvio es TikTok. Y los fans empezaron la guerra. En realidad los fans empezaron con los comentarios, no se hagan. Este colombiano le gana a los argentinos. Y pues Stevex pone like. Y por el otro lado de Augusto, pues como no lo están queriendo nada, nadita, le ponen que prefieren al colombiano. Augusto pone ¿Quién? ¿A quién? Y tiene el TikTok, de verdad, el TikTok lleno con comentarios de prefiero al colombiano. Y al parecer a Augusto le mandó una indirecta a Fer en Twitter. ¿Pero por qué esto pasó? ¿Por qué? Pues no se los voy a contar hasta la segunda parte porque tengo que ir a almorzar. Así que se quedan ahí pendientes. Me pueden ir a seguir al Instagram de Chismesumo. Hay mucho que conversar, se viene la Dome, el Rod con su mantequilla, porque literal le dijo mantequilla a él también. El Kuno que va a sacar nueva canción, ¿por qué nos haces eso? Y hasta comentaremos de lo que nos dijo Ralph. Quedamos en shock también, ¿verdad? Así que ya regresa.